Desarrollar habilidades y destrezas en la producción, manejo agronómico, fitosanitario y poscosecha de lotes para semillas certificadas de híbridos de maíz es el propósito de la Escuela de Semilleristas de Maíz inaugurada este miércoles en Santo Domingo de Los Áchilas. Este proceso de formación, liderado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y NIAP y la Asociación de Ganaderos, consta de 80 horas y 10 módulos de capacitación con diferentes temáticas, explicó Braulio Laguate, director de la Estación Experimental de Santo Domingo. Esto va a contar con 10 capacitaciones en distintos días, ustedes ahí van a ver temas de problemáticas de insectos, malezas, mejoramiento genético, el tema productivo, entonces en ese sentido por favor quedan abiertas las puertas del instituto, queda un trabajo que lo vamos a seguir articulando con las distintas instituciones en la provincia. La semilla de maíz es el insumo más importante en el proceso productivo para obtener buenos rendimientos y precisamente con estas capacitaciones se busca generar materiales de siembra de alta productividad, adaptados a las diversas condiciones agroecológicas del país y tolerantes a problemas fitosanitarios. De igual manera se busca producir una semilla de maíz de alta calidad y bajo costo, contribuyendo así al desarrollo de una producción agrícola sostenible y mejorando por supuesto los ingresos de los productores. Actualmente una funda para una hectárea nos cuesta 80, 120, 150 y hasta 200 dólares. Con estos técnicos preparados vamos a conseguir bajar enormemente los costos y realmente darle la oportunidad al ganadero para que pueda o hacer encilaje o pueda tener maíz en grano de buena calidad. El proceso de formación de productores de semillas de híbridos de maíz está dirigido a 30 personas, entre emprendedores, productores de semilla y técnicos de empresas e instituciones vinculadas a esta actividad. Homero Viteri, técnico de campo del Ministerio de Agricultura, es uno de los participantes. Él considera que es vital la actualización de conocimientos a fin de mejorar la producción. Es muy importante ya que es una transferencia de tecnología que nosotros vamos a replicar en los cantones que estamos atendiendo como Ministerio de Agricultura. En mi caso sería en la zona de San Vicente, que es una zona muy seca y sería lo óptimo replicar estos conocimientos para beneficio de nuestros agricultores. Dentro de la Escuela de Semilleristas de Maíz, los participantes también podrán ampliar sus conocimientos sobre las normativas y trámites para la certificación como productores semilleristas ante las instituciones pertinentes. Gracias. 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 Gracias.